Narración completa de Avengers Endgame Y todo culminó con el chasquido de sus dedos. Thanos, quien fuera el villano de Avengers en Infinity War, le dio un giro al universo Marvel, dejándonos en la incertidumbre de qué personajes serán los que continúen. Siendo una de las mejores películas del 2018, y quizá de todos los tiempos, Avengers Endgame se convierte en un largometraje más esperado hasta la fecha. El inicio será este 26 de abril, y aunque se tenía presente su estreno en mayo, llegará una semana antes de lo que se tenía programado, en donde veremos a Chris Evans, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Chris Ensworth, Jeremy Renner, Paul Rudd, Karen Gillan, Mark Ruffalo, los cuales son confirmados hasta el momento. Como ya lo hemos mencionado en otros videos, Disney lanzó una campaña demasiado agresiva y cara si hablamos de lo económico, para la publicidad de esta película. Y es que se espera que sea la mejor de todos los tiempos y rebase cualquier expectativa que se pudiera tener en mente. Y aunque muchos trailers se lanzaron antes de llegar el momento, y por más que intentamos ligar la secuencia, no podemos llegar a ninguna conclusión. Lo que sí es seguro, es que el nuevo atuendo blanco de los Vengadores y los discursos del Capitán América se esperan sin ninguna duda. Además, la escena que fue capturada por ComicBook.com, durante su presentación, presenta a la Capitana Marvel y los Vengadores, debatiendo la mejor estrategia para revertir las cataclísmicas acciones de Thanos en Infinity War. Sin embargo, la serie de pósters en publicidad de personajes individuales fue llamativa. También reveló algunas cosas sobre las que los fanáticos se han estado preguntando, desde que Thanos chasqueó los dedos al conocer el estado del personaje de la Pantera Negra Suri y el personaje de Val, Ragnarol Valkyrie. La supervivencia o muerte de los personajes populares no se confirmó en Infinity War, pero los carteles parecen indicar que Suri desapareció en una nube de polvo, mientras que Valkyrie parece haber sobrevivido al ataque de Thanos en la nave que transportaba el barco de los primeros momentos de la película. Por tanto, nos esperamos nuevamente su aparición. Uno de los trailers también confirmó que algunos personajes que se rumoraban regresaban para Endgame, que estaban ausentes en Infinity War, incluyendo a Ant-Man, Pau-Root y Hawkeye Jeremy Renner. Se dice que se volverán a presentar. Además, dentro de la cinta veremos el estreno oficial dentro de los Avengers a Capitana Marvel, quien es Brielle Larson, en donde se unirá el equipo de los Vengadores, y la vemos siendo recibida por un piropo por parte de Thor. Pero no solo vemos la presencia de Capitana Marvel, además nos muestran a los héroes vestidos de unos trajes que nos dan a entender que seguramente viajarán al Reino Cuántico, el mismo descrito en las películas de Ant-Man. Endgame debes de verla de principio a fin. Así que ve al baño antes de entrar a la sala, ve por suficientes falomitas, porque se dice que durará poco más de tres horas. Muchas emociones nos esperan, ver cómo derrotan a Thanos o cómo son derrotados nuevamente por él, quiénes mueren o quiénes se salvan, cómo será el universo de Marvel o simplemente qué más pudiera continuar después de Endgame. Así que los nervios cada día son más fuertes, porque estamos a un par de días de que el gran momento llegue. Así que a disfrutarlo. ¿O tú? ¿Qué opinas? Déjanos tus comentarios. Soy el Chico Viral. Hasta la próxima.